Hola, mi nombre es Alexander Quiroga, soy bartender ya hace 13 años, trabajo acá en el restaurante Nazca. En el día de hoy les quiero ayudar a encontrar su cóctel preferido, he elaborado diferentes técnicas haciendo cócteles en mi larga trayectoria como bartender. Trabajo con energía y entusiasmo y con mucho desempeño, así como todos ustedes trabajan para brindarle a sus clientes buenos beneficios. Vamos a preparar un cóctel llamado Lunahuana, es uno de los más representativos aquí en el restaurante. Vamos a utilizar 20 gramos de azúcar, vamos a utilizar también 20 y 20 gramos entre fresas y maracuyas, que son nuestras frutas. Y vamos a terminar con nuestra bebida espirituosa, que es el pisco. En esta ocasión vamos a utilizar 60 mililitros. El pisco es una bebida espirituosa, está hecha de uvas, 100% de uvas. En este caso estamos utilizando lo que es la uva quebranta. La uva quebranta es una de las uvas más antiguas que ha llegado al Perú. Para nuestro cóctel necesitamos tener las medidas exactas para formar ese perfect service en nuestra bebida al final y así poder brindar una buena experiencia. Vamos a elaborar nuestro cóctel Lunahuana, vamos a utilizar 20 gramos de azúcar. Vamos a introducir nuestras fresas ya que estamos claramente picadas. Y nuestra maracuyas. Y vamos a proceder a macerar bien. Vamos a ponerle hielos. Y vamos a poner nuestro pisco peruano. 60 mililitros. Y procedemos a mezclarlo todo bien. Para que nuestro ingrediente C se mezcle a su perfección. Y finalizamos con una de nuestras fresas picadas. A su saludo. Espero que hayan aprendido a elaborar este cóctel. ¿Qué tal les pareció la experiencia? Muchas gracias. ¡Aquí más! ¡Gracias!